¿Qué es el primer día de mi huelga de hambre? Mi corazón está caliente. Tuve en la mañana una visita del coordinador de comunicación social de Hugo Hernández para saludarme, lo cual le agradezco. El día de hoy en la mañana intentaron tirarnos la página una vez más. Por otra parte, le agradezco a cientos de personas que se han solidarizado, a todos los amigos que me han hablado, a todos mis seguidores en Twitter. Esta huelga de hambre se ha convertido ya en un trending topping a nivel nacional. Agradezco mucho el apoyo. Estaré aquí las 24 horas. Aquí estaré durmiendo en esta carpa que pueden observar. Mi ánimo está fuerte. Hay un poco de frío ya, pero mi corazón está caliente. Creo que esta acción, que es una acción radical, es para pedirle al gobernador que haga conciencia. Le hacen un flaco favor al jefe del Ejecutivo, las personas que están instigando y que están pagando a tuiteros para que me estén atacando en base a calumnias, en base a situaciones sin fundamento. Creo que las cosas caen por su propio peso y es muy difícil que el gobierno pueda controlar a las redes sociales. Es muy difícil que el gobierno manipule a los jóvenes. Pronto se darán cuenta que es necesario respetar las leyes, es necesario respetar la libertad de expresión. Muchas gracias por el apoyo. Gracias.